Música Si tú arrancas con buen pie en la mañana, ya tú tienes una ilusión acerca de cómo puedes en tu día. Aquí todos somos compañeros, desde que salimos ahí a buscar pasajeros, ahí no hay compañerismo. Ahí usted busca a sus pasajeros, yo busco a los míos. Música Hay gente como siempre. Y aquí trabajo, mantengo a mi familia, eso es lo único que se hace aquí. Música Bogueros, Bogueros, dale adelante. Música Música Gracias por ver el video